El problema de Martina Señora araña, señora araña, ¿dónde está? Gritaba con fuerza la puercoespina esa mañana muy temprano. Los habitantes del bosque se sorprendieron. ¿Qué le pasaría a la linda Martina para gritar así? Ella que era tan encantadora. Señora araña, aparezca por favor. Ya bajo, no grite más, se escuchó decir a la araña con su voz ronca y algo molesta. Luego, estirando sus negras patas, se dejó caer al suelo. Ay, señora araña, habló Martina, he venido a buscarla porque tengo un problema que solo usted puede solucionar con su arte, con su talento, con su basta, le interrumpió bruscamente la araña, dígame de una vez que quiere. La puercoespina bajó los ojos, ruborizada y susurró, necesito una bella tela de encaje para mi vestido de novia. Bueno, ¿y qué tengo que ver yo con eso? Preguntó la araña. Había pensado si usted podría tejer un encaje para mi vestido de novia. ¿Un vestido de tela de encaje de araña para una puercoespina? No, yo no puedo, es muy difícil, imposible, y la araña agitó tres patas. Por favor, señora araña, usted es la mejor tejedora. Yo deseo que mi novio me encuentre muy bella, ¿lo haría usted? Un enorme silencio cubrió el lugar, pues todos escuchaban la conversación. Los pájaros no volaban y las flores estiraban sus tallos para oír mejor. Martina, insistió la araña, yo no puedo hacer un trabajo tan grande, me demoraría mucho. Además, una puercoespina no necesita casarse con un vestido de novia de encaje. Los ojos de la puercoespina se llenaron de lágrimas y su suyoso se escuchó hasta en la copa de los árboles más altos. Nadie habló, todos miraron molestos a la señora araña. Martina era muy querida en el bosque. Ya, ya, se compadeció la araña, me molestan las lloronas, veré qué puedo hacer. La araña se puso sus anteojos y empezó a trabajar al instante. Cuatro corridas al derecho, dos lazadas, tomé un punto, agregue seis. Teje que teje, la araña trabajó hasta el amanecer. Una preciosa tela iba creciendo, brillante, delicada, el más hermoso encaje jamás visto. Cuando la tela estuvo lo suficientemente larga como para una falda, decidieron probarla. Martina se agachó entre varios insectos, cogieron la tela por cuatro costados, la alzaron con lentitud y la dejaron caer sobre el cuerpo de la puercoespina. Y entonces sucedió, las suaves hebras de tela al caer sobre las púas se cortaron, no solo en una, sino en varias partes, y el encaje empezó a deshacerse hasta quedar destrozado. Martina preocupada no durmió aquella noche. Al día siguiente la araña trabajó con más ahínco, pero el resultado fue el mismo. La tela quedaba destruida al rozar las púas de Martina. Probaron varios días y al no haber solución, la araña, cansada, abandonó el trabajo. Al saberlo, la puercoespina se sintió muy desilusionada. Caminó y caminó por los alrededores del bosque, sin encontrar consuelo. Finalmente agotada, se desplomó en el pasto. Allí lloró largo rato. Qué pena, pensaba, yo siempre he deseado casarme con un lindo vestido de encaje. Luego miraba sus filudas púas, hasta que el sueño la venció. Pero no todos dormían aquella noche. Las flores silvestres y los pájaros cuidaban de Martina. De pronto el crujido de una hoja atravesó el lugar, y una rosa blanca habló en voz alta. Yo sí creo que una puercoespina puede usar un vestido de encaje. La noticia corrió de flor en flor. Yo le regalo uno, decía el clavel. Yo otro, gritaba la margarita. Sacúdanme un poco, vientos del sur, añadía el ciruelo en flor. Y yo regalaré varios. Pájaros y flores trabajaron toda la noche sin despertarlo. Cuando amaneció Martina, no quería abrir los ojos. Qué triste estaba de casarse sin su soñado vestido de novia. Sin embargo, una conejita que pasaba por ahí, al verla, se detuvo asombrada. Martina, exclamó la coneja, ¿pero qué te ha pasado? Luces hermosa como una flor. Tienes el cuerpo cubierto de pétalos blancos, celestes, rosados. ¿Quién te regaló ese hermoso vestido de novia? La puercoespina corrió a mirarse en el agua del arroyo. Sorprendida, vio que en cada una de sus pequeñas púas había un suave pétalo y que al moverse parecían ser de un encaje pálido y delicado. Su cuerpo entero lucía como una flor. Las mariposas blancas que revoloteaban por allí, al ver que aquella novia tan graciosa, le pidieron permiso para posarse en su cabeza y adornarla como cintas. La boda fue hermosa, el novio Don Puercoespín no se cansaba de admirar su enamorada y según cuentan los invitados, hasta el día de hoy nunca se ha visto que el bosque un vestido de novia como el de Martina.